Buenos días soñadores, espero que estéis bien, todas estas semanas que no nos hemos visto. He tenido que parar por causas personales que en otro vídeo contaré. Ya sabéis que utilizo mis propias experiencias para también ayudar a vosotros una vez que ya la he trascendido, que la he transformado. Y mira, la semana pasada mi cuerpo me pidió que parase, que parase de todo, hasta de ir al gimnasio. Y vosotros tenéis que aprender también a escuchar el cuerpo como yo también lo estoy haciendo. Ya que el año pasado ya no quería yo, como no quería parar, la vida me paró y me hice, bueno, me rompí dos huesecitos del pie, por lo que tuve que parar durante más de mes y medio, y del gimnasio estuve meses sin poder entrenar. Con lo que quiero decir es que hay veces que tenemos que reflexionar, hay veces que tenemos que parar, pero eso no es el fin. Aunque uno lo parezca, uy, ahora verás otra vez lo mismo, esto es un agujero negro, esto está todo negro. No, al final uno entiende que esos procesos son necesarios para uno volver a transformarse. En mi caso estoy reinventándome. y hoy vuelvo otra vez al gimnasio. El cuerpo hoy me diría, quédate un poquito más en la cama, pero ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar muy bien cuando es una necesidad del cuerpo y cuando es la mente mentirosa la que te quiere engañar para quedarte un poquito más y no hacer las cosas que tenemos que hacer. Así que me dispongo a ir al gimnasio, es necesario entrenar para fortalecernos. Eso fue lo que a mí también me ayudó para remontar más rápido de la rotura que tuve de dos huesecitos del pie, pues me recuperé mucho más rápido. Y además que nos ayuda en nuestro estado de ánimo y también para sobrellevar mejor todas las cosas que se nos presentan en la vida. Entonces yo os pregunto hoy si habéis agradecido. Yo os cuento que hoy estoy agradecida pues por mis dos niñas que están por aquí, que están esperando Atenea y Pepa. Están esperando que las lleve con su abuela, mi madre. Yo soy la madre y mi madre a su abuela. Y se quedan allí durante todo el día y yo me voy a entrenar. Estoy agradecida por eso, estoy agradecida por la salud que tengo, estoy agradecida por las personas que de verdad me quieren, por la salud de las personas que me quieren, por tener un techo. Así que yo te invito a que reflexiones también un poco sobre qué estás agradecido hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os amo mucho.